Hola baby, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, voy a caminar para atrás o nada Hola, nosotros no vinimos, nos vamos a entrar ahora, de ahí les hablo Miren, tenemos pastillas para los vómitos Me dijeron que podía tomar esta de las Floriamin, así que vamos a probar con esta primero Y si sale bien, compramos, porque vienen cuatro comprimidos, son de muestra, igual buena onda, adiós Así que aquí tengo para cuatro días Vamos a probar De todas maneras, hoy día no he tenido náuseas Excepto cuando la señora de Luger me empezó a hablar de náuseas y vómitos y cosas así Como que yo estaba así Entonces, ¿qué onda amor? Entonces eso Ya, oigan, se me salió todo el maquillaje, no sé qué pedo Tengo que hacerme más exámenes De lo de la glucosa Y, ¿qué más? Ahora tengo que sacar una con la matrona para el próximo mes Ahora tengo 13 semanas Pensé que tenía menos, pero tengo 13 semanas según la ecografía Está súper bien todo y estoy contenta Tenía el 2 Ah, él se me está pidiendo hora para allá Y yo estoy esperando acá Él se va a estar por allá, no se ve Pero yo estoy acá Esperando la hora Oigan, acabo de llegar del súper Y voy a porcionar las salchichas Yo no como salchichas ya Pero los demás sí Entonces Llevo esta, o sea, no sé si miran acá a ver Pero espero que sí O no sé Uy, van a quedar re justas las salchichas Voy a guardar de aceite De aceite y salchichas Sí, compré 40 No sé Nada Si me ven media cabizbaja Es que tengo hambre Tengo hambre y me duele la cabeza ¿Te caliento como fideos? No, si yo no como fideos casi Pero una, pues una chiquita, ¿no? No, no De ahí tomo té Me tengo que tomar leche Tengo que tomar lechita Para mi lácteo Ay, puedo comer Tengo jaleas Compré jaleas sin azúcar Una caloría Que tienen una caloría Ojito Me compré un chingo de chiquitín Ay, qué rico Bueno, para todos en realidad Compré yogur también De los que no tienen azúcar Compré leche descremada Así que nada Leche descremada Hoy sí Se me Guardé la salchicha Y la guardé todas mal Al día siguiente Hoy Buenos dos Tengo algo más Lo que contarles Hoy ya tenía Un examen de sangre A las 8 Y desperté A las 8 10 Bueno Debo decir A mi defensa Que ayer me acosté Reventada No sé si te pasó lo mismo Es que hemos gastado La energía Hemos dormido poco Y me acosté Reventada ayer Y fue como una cuestión Que me acosté Y me quedé raja Y yo puse la alarma Pues puse la alarma Pero no sonó No sonó O Si tú la escuchaste Te viste despertarme No, porque yo no la escuché Ah, ya Bueno, la cosa es que Tuve que sacar horas Entonces para ir a la clínica Mañana Al examen de sangre Puta, llevo caletada De rato haciendo ayuno Estoy cagada de hambre La cosa es que Ahora tenemos que ir a ver Una casa Que a lo mejor Arrendemos Así que bacán Me voy a echar una manita de gato Para no ir tan doñosa No, si yo voy para arriba Arriba tengo mis cosas Me voy a echar una manita de gato Muy simple Muy nice Muy Simple but nice Y eso Pucha Una paja Haberse quedado dormida En el examen Pero No lo pude controlar One, de verdad Así que Había sacado horas Hoy día Pero me topaba la hora Y la he ido a ver a la casa Así que Mañana Mañana voy a ir a la clínica Nada Hay que ver el tema del azúcar Pero Eso Ya, acompáñenme Ah, ya Y ahora nos vamos a ver en la casa O igual les voy a hacer unas tomitas así nomás ¿O no? Sí, sí Para que ustedes vean Porque ustedes ven todo Ay Y Es económica Entonces Sí Muy barata Entonces Claro Puede ser una choza Así que ya Ahí les voy a buscar Ya hemos llegado La verdad es que este es un barrio Bueno Bueno para una choza En verdad ¿O no? Sí Es un barrio Bien bueno Onda Estamos literal Como a dos cuadras Es del centro La choza de ahí No es esa La otra ¿Cuál? ¿Cuál choza? La donde está la Ya pero esperemos acá Pues tenemos que esperar Ah, claro La que no tiene techo ¿Qué? Oigan Recalco El barrio es muy piola Muy bacán Estamos realmente cerca del centro Estamos como a cinco minutos A pata Me gusta Me gusta Que las casas son bonitas Pero la de nosotros Probablemente sea una choza Ahora Encontramos dos casas Posiblemente O sea que Podían ser las de nosotros Pero están casi inhabitables Entonces Claro El dueño me dijo Que estaba media fea Pero no Que estaba inhabitable Estamos especulando Sí Estamos especulando Bueno ahí les voy a mostrar Estoy llena de gases Estoy llena de gases Y no he comido nada O sea me comí una jalea Porque no podía salir Sin tragar algo Me estaba mal Como hice ayuno Para el examen Que no me hice Este es mi outfit Para hoy Se ve bien Ustedes dirán Ema lleva tres días Usando la misma polera Y sí Pero no está de onda Amor tu perdición Que tengo mucha hambre No sé Porque si me imagino A ese niño Como Como en el chico Va Va corriendo Todo es la basura Todo de basura Mi favorito Oh bueno No Mi marido Y mi suegro Mi papá Es que te traje Ahora tiene cincuenta y diez años Rodríguez conmigo Pero yo estuve como En dos pies Como Ocho años El califón Le hice un chequeo Está poniendo en la tapa Pero este cabrón viene ahora No sé si ahora o mañana Ya ¿Tiene que pasar el califón No prende? No, no Es que lo tenía Es que yo lo saco Y le hago mantención a él Si es lo que pasa Es que si no prende Que también le voy a echar un besito A ver Me muerto Si Yo con mi papá Me lo grababa en el exterior Esa es la casa Con nosotros Y aquí Aquí hay una oficina Aquí yo trabajo en la casa Así que Ahí pueden arreglarlo Pero lo otro Que te ofrezco también Ahí atrás Y Hay una casa Es que Ya sabes Son cabrón Se fueron Y Dejaron zapatillas Dejaron el laboral Entonces Yo dije Voy a Ver si Lo juego Para ti ¿No? Aquí Yo pensaba Conseguirme algo Poder un besoncito Poner El tabernet aquí Entonces Debo que Poner Aquí va Toca salas Por ser Los no Debo que Espeche en este De hecho Esta cocina Bien Este es el baño Y tiene El water Separado Acá Ahora no mami Igual es grande Es más grande Que mi baño De ahora ¿Qué haces mi amor? Hablando con el Deni ¿Con qué Deni? ¿Con tu primo Deni? Sí Oiga Vinimos a tomar desayuno Me pedí un café Sin azúcar Y un pan Chiabata Con carne Quesito Y Y verduras Así que eso Vamos a estar comiendo Estoy muerta de hambre ¿Y tú? Mira Esa es una favorita Estas son las gracias De la Nani La Nani Solo sabe Sentarse Y hacer eso Cosita Nani Nanita Le encanta Que le hagan cariñitas A ver Suéltala ¿Hola? Espérate 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 ¿Qué? Sigo como paralizada Nani ¿Estás bien? Nani ¿Le hago de nuevo? Espérate No Oye Ya pues Ya pues Hola Pobre Qué cosita Nosotros llegamos Nosotros llegamos Hace rato a la casa Tomamos una Una micro siesta Y nada Votó Recall 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 Ah Dance ¿Qué? ¿Ustedes reís de mí? Llévate ese frasco de aceitunas que te comiste entero por favor Uy Yo me gasté como tres Así que eso, po Tres de Porción Porción Ah, no sé cuántas vienen No, no, vienen con todas Vienen 150 Drenados Y yo comí tres Pero bueno, ahí se ven las hermanas, po Ahí se ven las hermanitas Con las hermanitas Maldonado Ya, la cosa es que ahora Me voy a poner a hacer unas cositas en el computador Un buen vaso Agua with hielo por si Y con una bombilla Que la bombilla esté limpia Ah, ya, no quería nada Ya, así que eso Y vamos a salir Más tarde, pero no lo creo Bueno, no sé si saben Pero antes del 5 nos tenemos que ir de acá Y la casa que vieron En las tomas anteriores Es nuestra Próxima casa I'm so happy No I'm so sad No Entonces, nada Y tengo que votar y ordenar Y guardar Y hacer un millón de cosas Con el Sebastián, mi mamá y la Cecilia En poco tiempo En poco tiempo Y Una mujer embarazada Entonces, nada Yo aquí No sé No sé cómo vamos a lograr hacer todo eso Considerando que hoy día es 29 De diciembre Y nos tenemos que ir el 5 de enero Si me preguntas Ah, no, no Oye, vine al baño Voy a hacer tipi Espérenme ¿Sabes qué? Ordenando En mi caja de maquillaje Me encontré con Los papeles Los exámenes que me mandaron a hacer Para saber como Por qué no podía ser Mamita Y Bueno, que te cuento Estoy embarazada Ah Eso ¿Hace cuánto fue? Casi un año Un poco más de un año de haber sido Ya no lo necesito Así que lo voy a votar Así es como empieza la limpieza del hogar Ah Acuático Así que yo lo chequeo más rápido Vamos a seguir botando cosas Pero ya les voy a dejar para el próximo video Los entretelones de la basura Oigan, antes de terminar este video Me gustaría agradecer a dos personitas especiales Que me han mandado unos regalitos Y nada Se los voy a mostrar El primero es este Que es un rosario del Papa Francesco Miren La verdad que yo no soy muy devota Ni mucho menos Pero es un bonito gesto Se agradece La verdad que está bonito Pero lo que más me gustó fue la cartita Que no se las voy a leer Porque yo creo que es como personal Pero Nada La verdad que me hizo muy feliz esta carta Y Mónica Parra Te mando un besito Eres muy linda Muchas gracias, de verdad Me hiciste muy feliz con tu cartita Y obviamente con el rosario del Papa Francesco Muchas gracias Y lo voy a guardar Muy en mi corazón De verdad lo agradezco mucho Y aparte siempre con tantos buenos deseos Que me hace muy feliz la verdad Y la otra personita Que me mandó un regalo Fue la Jice Que hemos estado hablando igual harto por Por Instagram Y ella dijo Oye sabes que te quiero mandar un regalo Y yo así como Ay perdón Y yo así como Bueno de repente Me cuesta entender Que la gente me quiera tanto Es como No sé Pero miren lo que me mandó Me mandó esta mochila Como pañalera Mochila pañalera Open Open Gris Gris Diaper bag Miren que cosa tan bonita Miren el cierre Miren con un llaverito Trae para De verdad Está preciosa Entonces A veces claro Uno dice Bueno Me cuesta entender Que hay gente que me quiere tanto Esa es la verdad Ah claro Que trae Loco Trae para que chiles más madera Y te guarda el calor No Esta cuestión me va a servir mucho Muchas gracias Jice De verdad Que mi intención Nunca es que gasten Sus platitas en mi boca Chai Pero si a ustedes les hace feliz Hacerme estos regalos Bueno a mi me hace muy feliz también La verdad es que Muchísimas gracias Está muy bonita La voy a ocupar mucho Y Ay gracias a estas dos personas maravillosas Por acordarse de mi De una u otra manera Las quiero mucho Las quiero mucho Y bueno babies Espero que hayas disfrutado este video Quizás fue un poco random Bastante random Un poco corto No lo sé Si te gustó No olvides compartirlo Suscribirte al canal Dejar tu suculento like Y deja lo que quieras en los comentarios Porque aquí leemos Absolutamente todo Bye Dale ¿Quién hizo pipí? ¿Quién hizo pipí en el piso? ¿Quién hizo pipí? Pero ¿ерьgida? ¿Por qué haces eso? ¿Qué hago ya mi mamí? Se echa la culpa sola Sí Es ratonta ¡Suscríbete al canal!